En análisis de semanas anteriores hemos comentado que en cuando estábamos hablando del título donde más posiciones bajistas hay abiertas, todavía hay lugar a la esperanza siempre y cuando no se perforaran los mínimos de junio. Al menos los mínimos de diciembre suponen un primer mínimo creciente. Es cierto que por sí solo no es una señal de fortaleza significativa, pero por algún lado hay que empezar. En el corto plazo podemos ver cómo el título se encuentra encajado dentro de un pequeño canal narcista que en principio apunte hacia cotas más altas. En cualquier caso la clave se está en el hueco bajista de la sesión del 25 de octubre, la última publicación de sus resultados. La última gran caída e incremento de posiciones cortas comenzó dejando un pequeño hueco bajista a los 5,48 euros. Por lo tanto se puede decir que en la medida en que este gap bajista no se cierre no podemos decir que lo peor haya pasado ya para el título. Mientras tanto la operativa se limita a abrir largos en la base del canal narcista por definición soporte y cerrarlos cuando ésta se aproxima una parte alta del mismo. Claro está siempre que el canal no se perforia a la baja.